¡Aplausos! ¡Aplausos! Sí. Vale. Me viene muy bien, voy a necesitar mucha agua. Es nueva de Trinky. Bueno, decía que lo estáis petando en Velvet en esta segunda temporada también. Cecilia, tú eres una de las mejores costureras. Eso dicen, sí. Vale. Perfecto. Asier, tú eres el diseñador que ha revolucionado un poco las galerías Velvet. Y en la serie os vemos que los dos personajes tenéis mucha química, mucha, mucha. Pero me han dicho que también fuera, que sois un poco los juerguistas de los rodajes. No, a mí me cae mal. A ti te cae mal. Y si te fijas, huele raro. Es que es tan alto que cuando me he abrazado le he visto las tetas. Ya que hoy no las enseñaba yo, pues que las enseñaba. Bueno, porque es verdad que el último día venías con un escote que te llegaba. Me ha dicho mi madre, por Dios, hija mía, por Dios. Pues yo te lo agradecí mucho. En fin, pero que sí, sí, nos llevamos muy bien. Lo bueno es que nuestros personajes son un poco como el día y la noche. Porque mi personaje es como el más humilde, la modistilla, la última pieza del engranaje. Y él es el diseñador, que es como la bohème, París, intelectual. Sí, pero enseguida se hace fan de Rita inmediatamente, Raúl de la Riva, en cuanto la ve como es. Porque si algo es, es auténtico y busca gente auténtica. Entonces ella, vamos, yo pienso que con Ana, bueno, es fan de todas las, sus chicas son como esenciales para él. Pero de Rita un poco más. Pero sí, Rita, pero tenemos que hablar de tu tema, un poquito. O sea, a ti qué te pasa con... Porque te vas a enrollar con Pedro, no te vas a enrollar con Pedro. ¿Que qué me pasa a mí? Bueno, a ver... ¿Que qué me pasa a mí? Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Es que Pedro es un empanao. O sea... ¿Que Pedro se casa con otra mujer? Amocalipsis, claro. Es que... Muy fuerte. Es que le falta una pedra, yo le quiero mucho. Ay, me falta una pedra a Pedro, mira. Muy bien, pero dásela de una vez. Yo le quiero dar otro tipo de pedra, no sé si me entiendes. ¿Tú con quién crees... Porque claro, la serie, ahí esta noche hay un nuevo capítulo, no podemos adelantar nada, pero ¿tú con quién crees que debería de perder la flor Rita, como ya dicen? ¿Quién le debería entregar su regadera? Yo creo que con Pedro. Con Pedro, ¿no? Por supuesto. Lo que pasa es que creo que Pedro tiene que ser un poquito más valiente. Pero bueno, está muy bien, todo está muy bien. ¿Verdad que sí? Bueno, bien, sí. Es muy duro ser un Pedro de la vida. Es muy duro. Y aquí hay 120 personas de público. Entre 120 personas de público, por estadística hay tres Pedros. Que están en este momento flipando con alguna chica, pero no se atreven por si acaso pasaron. Alguien ha venido con su amiga, no le paga fantasmas. Y luego se la lleva un garrulo el primero que llega. Sí, Quince, el amor es para los valientes. Así que... Vamos a ver la diferencia que hay. Ojalá que tuviese la gente este valor que tú dices. Vamos a ver la diferencia entre el lanzado que de repente te toca... Me da unos buenos meneos, ¿eh? Y ya lo he visto, ya. Me tiene como un sobao. Vamos a ver la diferencia entre los dos para que digáis. ¿Qué? ¿Qué tengo sueño? ¿Pues vamos a la cama? ¿Qué dices? Esto es trabajadeta, que nos puede ir doña Blanca. ¿Y si nos vamos a una pensión? ¿Qué? Eso no es ni bonito. ¿Qué pensión que yo soy una señorita? Que menos que un hotel de tres estrellas. Hecho. ¿Qué? Mañana, tú y yo, y una habitación en el Cibales. Vamos a merecer a mujeres más... Más salvaje. Mira, te quiero decir algo muy importante de hace mucho tiempo, pero es que nunca he tenido el valor de decirlo, porque es que nunca me la ganó, nunca. No, que lo sepa. A ver, el problema que tengo es que yo te quiero decir algo, y te doy la espalda, puede dar mucha vergüenza, pero es que te quiero decir algo... Es la de verdad que tengo prisa. ¿Dónde vas tú ahora? Pero bueno, se va a escotilla, ¿a ti qué te importa? Vas a dormir con él. Y si lo fuera, ¿será ahí algún problema? No. Es que os pido... ¿Rita? ¿La flor? Que te queda muy bien. ¡Quítamela, Dios! ¡Quítamela! Llevo con la blog muchos años. ¡Quítamela! Pero perdona, él hace lo que puede. Yo estoy muy a favor de Pedro. Yo he sido Pedro. ¿En serio? Yo he sido un Pedro. Y yo he sido Heid. Y te digo una cosa. Porque... O sea, Pedro... ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Pedro haría cualquier cosa en la vida por ella. Y ella... Bueno, es cierto que cuando nos importa algo mucho, te cagas más, ¿no? Está claro que le importas mucho a Pedro. Claro. Pues que no le importe tanto. Porque hay que ir al turrón, ¿eh? Pues vete tú también. ¿Tú también le dices algo? Vete tú. Pero es que es 1958. Yo no soy una fresca. ¿Cómo que no eres una fresca? ¿Y la pierna que le has puesto al otro? ¿Qué? Me la ha subido él. ¿Te la ha subido él? Yo no quería. Yo no lo he visto. Era en contra de mi voluntad. ¿Quería en contra de mi voluntad? Se te veía muy a gusto, ¿eh? Bueno, porque soy buena actriz. Y en la vida real, Cecilia, en la vida real, a las chicas, ¿qué os gustan más? ¿Los lanzados o los tímidos, aunque tengan mejores sentimientos? Yo creo que en la adolescencia buscas el malote. Pero luego cuando una tiene cierta edad, que es poca edad más que la adolescencia, quieres al padre de tus hijos, a un bueno, a uno con corazón noble, seguro. Ya, ya. No sé si me ha hecho daño lo que has dicho. ¿Por qué? Al contrario. No, por un lado quieres al malote. Es que hay gente que no se le ocurra nada y se lo tira todo. Vaya. ¿Y vosotros qué queréis? Porque tanto decir que... ¿Te lo digo? Venga. Nosotros queremos que os aclaréis. Solo eso. Que nos digáis qué queréis vosotras. Y nosotros lo hacemos. Vosotros queréis a una buenorra que le guste el fútbol, que no se tire pedos, pero que a la vez cocine, que sea una geisha, pero que... Bueno, así entro. No, 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 no. Por favor, habla tú ahora que yo ahora estoy en descompresión. Si contesto ahora será horrible. Por favor, no, no. ¿Tú qué crees? Tú déjala a ella que siga expresándose, déjala. Porque luego cuando se desahoga es donde entras tú. Vale. Porque se ha quedado tranquila y ya dices, tira razón, tira razón y haces... Pues no hablo más, fíjate lo que te digo. No, 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 sigue, sigue. Sigue. No, Asier, vamos a hablar de ti porque yo... No, dejemos de hablar de ti. Sería tan fácil, si no cambiaseis de opinión cada cinco minutos, sería tan fácil. Bueno, si vosotros supierais lo que queréis durante cinco minutos, también sería genial. Estoy noqueado, estoy noqueado, estoy noqueado. Y es lo que tengo razón, pero nada. Bueno, Asier, hablemos un poco de tu personaje porque tú cambias radicalmente cuando entra Raúl de la Riva. Vamos a ver una fotografía porque es como a top. Vale, le das un aire a Alejandro Agar, un poco, ¿no? Ahí estoy un poco como fanfilo, como flojo, ¿no? No, eres como Napoleón, pero fino. Bueno, está bien, eso me ha gustado. A ti te encanta hacer este personaje porque te gusta mucho la moda. A mí me apasiona Raúl de la Riva, me parece maravilloso. Desde la primera vez que vi la primera separata, que además entré para hacer cuatro capítulos, pocas veces me pasa que con la primera lectura ya sabía perfectamente cómo respiraba, cómo quería hacerlo, además me hizo muchísimas gracias de principio. ¿Me han dicho que te has inspirado en Karl Lagerfer? Karl Lagerfer, Elisa Logan, pero bueno, luego también, sí, en el punto... ¿A ti no te parece que Karl Lagerfer se viste igual que Mortadeo? Sí. No, vamos a ver una fotografía. Sí, ahí me queda un poco mal. Claro, es un diseñador importantísimo, pero él va así. Es como el hombre de negro de viejo. Sí, da un poco de entera. Sí, da un poquito de entera. Y este es el tipo un poco en el que te has inspirado. No, 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 quizá en los primeros capítulos con esa cara de oler a mierda, pero luego Raúl de la Riva es un gran payaso y entonces me gusta la dualidad de las dos cosas, de parecer muy... porque sabe lo que hace, entonces por eso es muy serio con su curro y se lo cree mucho, pero está deseando reírse de sí mismo continuamente. Bueno, y lo petaste la temporada pasada, todos recordamos el momento, lo vamos a volver a recordar, el momento en el que cantó Blue Velvet. No existe, este es el momento cumbre, yo creo, de la serie. Vamos a recordarlo. ¡Gracias! 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 Ahora es el momento en el que yo le tengo que pedir a... ¿Podrías...? ¿Podrías...? No. Sí. ¿Podrías cantar un poquito? ¡Gracias! 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 Y Cecilia y yo te hacemos el wow, wow, wow. ¡El wow, wow! ¡Gracias! Esto de que te llevan a los programas y es el que venga, ahora canta, ahora... ¡Sí, sí, sí! Pero es que no me acuerdo de la letra, porque... No, no, pero no te preocupes, porque yo de esto ya lo sabía y entonces... Y de cualquier otra cosa que está. Vamos allá. Amigos, en directo. Así es. ¡Gracias! AY& AY! ! She wore blue velvet The weather velvet was a night So fair the satin was light From the stars She wore blue